Frente a Frente Ahora lo que corresponde también es un gran reto que es la armonización tanto de leyes y normas locales como de programas políticas y presupuestos en donde estoy seguro que para el año 2023 ya esta ley va a servir como referencia para la instrumentación de programas políticas y presupuestos en el 2023 y en los 32 entidades públicas estatales como los municipios que tienen estas atribuciones ya podremos estar trabajando en ese sentido pero tenemos un valioso 8 o 9 meses para que tanto nuestras normas, leyes, reglamentos y presupuestos empiecen a trabajar en ese sentido es por eso que comenzar a entender primero y armonizar esos criterios a nivel nacional ya es un gran logro parecería extraño para algunos pero tenemos nosotros muy claro que en este país vivimos diferencias muy fuertes en materia primero de concepción de lo que es la movilidad sustentable y después de aplicación de programas y políticas para lograrlo esto nos va a ayudar a que se entienda mejor desde Mérida hasta Ensenada, desde Tijuana hasta Chiapas o sea que en todo el territorio nacional tengamos claro qué es la movilidad sustentable, qué es la seguridad vial y después que la elaboración de nuestros instrumentos normativos nos ayuden a diseñar e implementar políticas y programas que tengan congruencia con estos postulados de la ley general de movilidad no podemos seguirle apostando al automóvil porque esto solamente va a generar más caos, más contaminación y más problemas urbanos y sociales, tenemos que seguir generando programas, políticas, presupuestos y acciones urbanísticas encaminadas a un reparto modal más equilibrado y también en donde se beneficia y se privilegie las formas de movernos con menos externalidades y con mayor eficiencia Frente a Frente Frente a Frente Gracias.